Me voy a quitar el cubrebocas, presenté mi prueba de COVID, entonces no corro peligro, no corro peligro. Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes. Saludo con afecto al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Al magistrado Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. A la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, presidenta de la Mesa del Tercer Año en Ejercicio Constitucional. Al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. A la señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del Sistema DIF del Estado. A mis compañeras y compañeros diputados de esta decimosexta legislatura. A los representantes de los partidos políticos. A todas las autoridades municipales, estatales y federales que nos acompañan. Por supuesto, a las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Hay una frase muy bonita que dice Los resultados que consigues serán directamente proporcionales al esfuerzo que aplicas. Y está más que claro que este gobierno ha aplicado un gran esfuerzo. Por eso hoy ha dado grandes resultados. Y es que no hay que confundir cuál es la competencia del gobierno del Estado y cuál es la competencia del gobierno federal. Porque lo he mencionado en varias ocasiones. Es fácil venir y subirnos a esta tribuna a señalar. Pero allá abajo felicitamos. Es importante también reconocer el trabajo que se ha realizado en esta tribuna. Porque con eso estamos mostrando que tenemos un compromiso serio con las y los quintanarroenses. El gobierno del Estado de Quintana Roo, bajo el liderazgo del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, es un claro ejemplo de que se puede y se debe gobernar en momentos de adversidad. Como Partido Acción Nacional creemos firmemente en que las acciones realizadas hablan y confirman de un buen trabajo del gobierno del Estado. Y es justo decir que con la conducción del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, Quintana Roo tiene un gobierno democrático donde se respeta la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos y los poderes del Estado. Esto ha permitido que nuestro Estado sea un Estado que vive una verdadera democracia. Y hay que resaltarlo, nuestro Estado hoy vive una verdadera democracia. Una democracia que no solo se queda en el discurso, una democracia que se construye en la diversidad de opiniones, pues escuchar a todas y todos es prioridad. Demostrando así una muy buena forma de gobernar. Muchas felicidades, gobernador. Hoy recibimos el quinto informe de las acciones que el gobierno del Estado de Quintana Roo ha implementado en beneficio de las y los quintanarroenses. Un informe detallado que nos permite ver resultados contundentes. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen las y los ciudadanos que con su aprobación reconocen el trabajo de este gobierno. Quiero también hacer un paréntesis para reconocer a la señora Gabriela Rejón de Joaquín por su gran labor desde el sistema DIF, pues mucho se ha hecho y poco se ha reconocido. Muchas felicidades. Está más que claro que el compromiso de ambos con las familias de Quintana Roo ha sido fundamental. Contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Es de reconocer su esfuerzo, su dedicación, pero sobre todo el compromiso para establecer las bases de un Quintana Roo próspero, democrático, libre, incluyente y plural, donde todas las voces se escuchan. Reconocemos también el que hoy esté aquí en este Poder Legislativo, escuchando a cada grupo de partido político aquí representado. Y rendir su informe personalmente, el quinto informe, hoy demuestra su compromiso también con la transparencia. Sin duda, el pueblo de Quintana Roo tiene un gran gobernador. La adversidad que hemos vivido y hemos atravesado en el Estado no ha sido pretexto para seguir avanzando y lo vemos en los resultados en materia de salud, de turismo, de seguridad, transparencia, entre otros. Estos avances son resultados de un gobernador cercano a la gente, un gobernador que escucha y que da soluciones, poniendo en marcha acciones y decisiones que a muchos otros, quizá en su momento, les dio miedo tomar. Este gobierno ha sido un ejemplo de un gobierno humanista, sensible y capaz. Y es que para muchos es fácil señalar y criticar, pero muchos otros reconocemos el trabajo realizado y los resultados obtenidos. Sé que este gobierno aún dará más, se esforzará aún más para beneficiar a las familias de Quintana Roo, sé que este gobierno redoblará esfuerzos para que juntos salgamos adelante. El Grupo Legislativo de Acción Nacional y nuestro presidente estatal, el licenciado José Faustino Huicapa Alcocer, a través de mi conducto le envían todo su respaldo, una felicitación y el reconocimiento a su liderazgo. Y es que también se vale, pues gobernar con liderazgo y ahínco, pese a la adversidad de la crisis sanitaria, los huracanes o cualquiera vivida en nuestro Estado, no es fácil, pero se ha hecho y se ha hecho bien. Hoy estamos aquí de pie y con mucha más resistencia. Quintana Roo es un Estado fuerte, eso nos queda claro, pero bajo su conducto, Quintana Roo tiene un aliado en el que las y los quintanarroenses confiamos. Democracia sólida, programas en beneficio de los quintanarroenses, estrategias de reactivación económica, buen manejo de la crisis sanitaria, seguridad, inversión en obra pública, finanzas sanas, son pocas de las muchas cosas buenas que podemos resaltar de esta administración. No me queda más que felicitarle nuevamente a usted, a su esposa y a su equipo de trabajo por los resultados obtenidos. Al mismo tiempo, refrendarle el compromiso del Grupo Legislativo de Acción Nacional para trabajar en conjunto, siempre en beneficio de Quintana Roo y las y los ciudadanos. Es cuanto y muchas gracias.